y como va mejorando el caché aquí cuidado bueno si quieres que no tengo montado esto el trípode es es una mierda de madera es el problema os voy a contar un poco lo que es el planteamiento desde que he vuelto de vacaciones y con objetivos o sea con con pistas al futuro básicamente a nivel de preparación y real sobre el entrenamiento y la dieta que sigo actualmente desde que volví de vacaciones vale actualmente me encuentro lo que se llama un estado que se llama pct vale no voy a hablar de ello porque creo que youtube ya es censura bastante este tipo de contenido así que y además tampoco voy a dar muchos detalles simplemente es una etapa después de una preparación con ayudas ergogénicas o no natural en el que digamos el cuerpo tiene que volver a restablecerse a nivel hormonal vale para que todo funcione correctamente y para evitar posibles efectos secundarios y no deseados no entonces es vaya ponéis en google pct y si no pct culturismo y seguro que os aparece que es exactamente ya sabréis a lo que me refiero por eso es guiño guiñolo vale entonces me encuentro en esa fase que ocurre durante esta fase durante esta fase es muy difícil muy jodido por no decir imposible crear masa muscular por lo cual no hemos empezado el volumen como tal ya de por sí manteniendo las ganancias de la última preparación y de todo lo conseguido durante el volumen y demás ya sería una gesta importante vale que es lo que estamos haciendo es decir al final hay que trabajar entrenar intenso para mantener las ganancias no así que en ello estamos lo que sí es complicado entonces ahora toca tener un poco de paciencia el este periodo dura como cerca de un mes que aproximadamente es lo que voy a estar durante esta etapa y ya luego en base a eso pues empezaremos a subir progresivamente calorías porque ahora incluso aunque tenga un super hábil calórico no lo voy a almacenar con un músculo precisamente entonces no tiene mucho sentido entonces toca tener un poquito de paciencia y luego avanzaremos mucho más rápido que lo que se hace de forma natural no es lo que tiene tiene digamos será malo de espera un poco pero a veces entre nadie interesa pero bueno a mí por suerte como me encanta entrenar y es mi vida al final es lo que nos gusta a los que nos dedicamos a esto pues tampoco le ve mucho problema no entonces ahora en cuanto ya pasemos esa etapa pues empezaremos a aportar el volumen a empezar con un ligero super hábil y a ver qué va pasando no entonces qué estamos haciendo durante esta etapa a nivel de entrenamiento hemos adaptado una weather frecuencia uno como ves ahí de cinco días el primer día siempre es rutina es un planteamiento híbrido es decir empieza con una progresión en fuerza en un ejercicio básico y luego seguido el trabajo de hipertrofia como tal vale en rango de 6 12 repeticiones y en algunos ejercicios incluso 15 20 repeticiones dependiendo no trabajamos pecho el lunes espalda el martes el miércoles hombro y trapecio y el jueves descanso el viernes hago trabajo de bíceps y tríceps y el sábado que es el día de hoy hago pierna vale siempre al final de cada sesión también gemelo y los días de hombro miércoles y viernes día de brazos también trabajo específico de abdomen de acuerdo eso sería el planteamiento y el domingo también descanso y en cuanto a la dieta lo que hacemos son cuatro comidas los días normales de entrenamiento y tres de tres en los días de descanso vale explico un poquito se compone de un desayuno una comida normal y una merienda cena que ya sabes que yo ceno muy temprano es una merienda cena para el mismo empezado a la cama mejor temprano me levanto muy temprano en fin entonces por eso y luego también un post de entreno en sí mismo vale que sería digamos otra comida o sea es una comida más estas son las cantidades con las que empezamos con la dieta base buscando una norma calórica no a la vuelta de vacaciones vale empezar íamos tomo estos alimentos como referencias valencia por ejemplo la comida bueno pues al principio o sea no tengo sólo la avena únicamente para todos los desayunos sino que puedo variar diferentes fuentes no pero esto es digamos para que tengáis un ejemplo de fuente de hidrato fuente de proteína fuente de grasa y así con todo no y luego aparte con los extras en leche desnatada fruta verdura verdura yo vivo proteico eso no entonces con estas cantidades empezamos que ocurre durante los primeros días de la semana pues que perdí casi un kilo de peso así que lo que hicimos fue subir por ejemplo la avena de 60 80 y subir los frutos secos a 40 además las grasitas altas también sobre todo para mantener y hacer que el hormonal se recupere mejor y más rápido creo que no se apreció un carajo porque todavía es de noche pero esto es mi desayuno de hoy 250 mililitros de leche desnatada hablo bajito porque la gente duerme por aquí y un par de tomates con sal agito en polvo pimienta negra y está y por aquí en el plato fuerte en mi ventana anabólica por ahí van 400 gramos de queso fresco gatido desnatado estevia canela 75 gramos de copos de avena piña mango y papaya y 40 gramos de vellanas señores hay que comer que me quedo flaco ah ah bueno pues después de haber estado currando un ratazo con los ayas y con las asesorías vamos a pre entrenar algo y nos vamos a darle calle 8 gramos de citrullina malato y ya está no hay cafeína no no hay cafeína de hecho ni siquiera hoy toca pierna por cierto debo la camiseta de superman a ver si se pega algo y y no voy a grabar el entrenamiento de hoy no por nada sino porque en este vídeo lo que voy a hacer es explicar el planteamiento que he ido siguiendo por la dieta para que poner ya finalmente al día todo vale desde las vacaciones hasta hoy y eso básicamente y así no se va a alargar la hostia el vídeo así que nada sin más nos vemos ahora en el post entreno metimos 60 al lugar de 40 y ya que estamos pues os enseño aquí mi post entreno van por aquí 80 gramos de crema de arroz 20 gramos de proteína de concentrado de soro de leche sabor kiwi plátano de la marca site tec nutrición si tec con ese líquido 15 joder madre mía madre mía de tiempo madrid tío hoy los trenos madre mía 15 gramos de caseína micelan sabor natillas 5 gramos de creatina monohidrato agua para hacerlo todo una papilla y este bien un toquecito y un plátano en la comida principal 80 de arroz del lugar de 60 y por aquí en la comida todo un clásico 4 pimientos verdes por ahí 100 gramos de arroz vaporizado en las aguinas y hierbas que lleva un poquito de sal marina y tomillos poco más 175 gramos de pechuga de pollo con mi como mágico estrellas a la marina cebollita muy y pimentón picante y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra de aderezo y un poquito de tomate triturado arroz con pollo básicamente pero bien aderezado que sabe mejor y de postre yogur natural desnatado cremoso del corazón aquí pues esto 110 y qué pasó que he perdido otro kilo me estoy quedando en el chasis así que hemos vuelto a hacer una subida de calorías porque si no y haciendo también además comida libre semanal y sigo perdiendo en fin no sé todo el mundo rebota por competición unos cuantos kilos 6 7 y yo pierdo 2 kilos no sé en fin soy un caso de parte el post entreno serían 80 en la comida pues como habéis visto hoy son 100 y en la cena no recuerdo si eran 130 o 140 juraría que eran 130 si no ahora lo veréis en la en la última comida en la cena y aquí os enseño mi cena de hoy es que hay poca luz aquí pero bueno por aquí no se es para que creo que más o menos se ve bien no si no me lo estoy inventando no sé en fin espárragos con un poquito de sal y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra 110 gramos de pan integral de cintero por aquí y un par de parencillos guasa de cintero integral también por aquí en total 130 de pan integral y 175 gramos de cinta de lomo de cerdo magro con un poquito de sal le echaremos un poquito de sasador vaca cero yogur doble proteína sabor fresa de portré y omega 3 y diréis y por qué al desayuno esta mañana 75 de avena porque cuando utilizo la opción de queso fresco y desnatado como tiene también hidratos de carbono pues se reduce un poco la avena simplemente por eso porque seguro que hay alguien que lo suelta y que hacemos los días de descanso pues simplemente eliminamos el post entreno y eliminamos la fuente de hidratos de la cena vale se puede hacer de mi manera simplemente me ciña el plan que me dice darío que es el preparador y ya está y yo hago caso y también de pre entreno pues aparte me todos los días de entrenamiento de 8 gramos de citurina malato que llevo además estas dos semanas que llevo y a ver qué tal ahora con esta nueva planificación que llevo desde hoy así que mentira desde ayer también es cierto que desde que he vuelto de vacaciones llevo dos semanas ya completas mañanas completo de descarga de cafeína la primera semana la verdad que se me hizo muy jodido la primera semana se me hizo un súper jodido porque aparte de haber salido a la definición haber vuelto del síndrome por vacacional de las vacaciones que me encanta mi rutina pero que es que no también afecta también el empezar con el pct que le dije hormonal estaba un poco así no de aquella manera y sobre todo la descarga de cafeína que es algo que más atribuyo o sea me sentí hecho mierda los primeros días ya a partir del viernes o así me vine un poco más arriba y ya empecé a coger la motivación a recubrirla en todo en general como solo se ha ido mi tono habitual y en cuanto a cómo afronto el día a día a nivel de actitud y ya esta semana la verdad que cojo nudo cojo nudo simplemente que me estoy quedando en el chasis y estoy perdiendo peso así que nada toca comer más básicamente la primera semana fue jodidilla y ahora pues eso ¿no? ahora ya podemos estar on fire muy motivados con muchísimas ganas y nos vemos ahora en la cena esto es el planteamiento actual y vamos a ir ensayando todo